Ya estamos de vuelta, tenemos al senador Francisco Chaguán como invitado hoy en la entrevista de los domingos, militante de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso. Fíjese que esta semana fue bastante compleja para la política. Si ya se habían ganado el descrédito, los políticos de nuestro país, con sus actuaciones del último tiempo, cuando los chilenos se enteraron de que habían créditos, pero yo sé que a los diputados y los senadores no les gusta llamarle crédito ni préstamo, les gusta llamarle anticipo o adelanto de su sueldo. Pero es la plata de todos los chilenos. Sí, como cura en nuestros servicios públicos, pero más allá de eso, creo que no tiene mucha presentación en el actual escenario en el que estamos. Sin reajustes, sin intereses en las cuotas que quieran. No, eso te digo que no tiene presentación. Pero te quiero señalar lo siguiente, que acá estamos viviendo un momento de crisis. Y esta crisis que estamos viviendo no es una crisis solo de la política. No es solamente de la empresa, no es solamente de las iglesias. Es una crisis del tejido social. Mira, de esto habla el libro que yo publiqué sobre Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2020. Básicamente, Chile hoy día es el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal. Solo el 13% de los chilenos confía en su vecino. 13% de los chilenos confía en su vecino. Y es el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal en la OCDE. Y cada vez tenemos menos amigos. Así es. Por eso te quiero señalar. Mira, nosotros pasamos de una cultura de la colaboración en los años 50 y 60, donde la gente le encargaba la casa al vecino, le encargaba los hijos al vecino. Cuando le empezó a encargar la señora comenzaron los problemas. No, ese extremo no se llevo. No, pero bueno. Pero básicamente se fue generando un sistema donde una cultura del metro cuadrado, una cultura de la individualidad, se fue primando. y donde claramente hay una poca visión colectiva. Y donde la contingencia se come la noticia, la contingencia se come las preocupaciones y no hay visiones de proyectos colectivos de mediano y largo plazo. Cuando eso ocurre, el problema tiene que estar reservado. Entonces, estamos viendo un país donde yo le pregunto a los televidentes cuántos nombres de sus vecinos conocen. ¿Cuáles son las redes de colaboración que tiene en su barrio? Entonces, hay que volver a reencontrarse. Entonces, ¿cómo recuperamos? O si sabe qué hace el vecino, en qué trabaja. Antes le sabíamos el nombre a todos los integrantes de la casa del lado, ahora nada. Pero no lo veíamos. ¿Cómo recuperamos las confianzas en Chile, Scarlett? Si es el tema de fondo. Porque todo lo que veamos es coyuntural y va a seguir ocurriendo. Y vamos a tener los escándalos de colusión, donde efectivamente unos pocos, porque no son prácticas generalizadas del mundo empresarial, unos pocos generan el descrédito de todos, unos pocos generan el descrédito de toda la política, unos pocos generan el descrédito de las iglesias. Entonces, ¿cómo somos capaces de recuperar las confianzas? Y solo con identidad en el territorio. Donde está la receta, que es parte de este libro, es justamente devolver a las oraciones de base, a las cuadras, al barrio, a la población, para de ahí poder recuperar las confianzas. Las confianzas en Chile no se van a volver a conquistar con líderes mesiánicos. Porque la verdad es que hoy día está descompuesto el tejido social más elemental, la relación uno a uno. ¿Tiene lógica lo que usted dice? Sin ninguna duda, pero pensemos. Usted decía, cuando uno mira al empresariado, colusiones. Cuando mira a la iglesia católica, acusaciones por abuso sexual. Cuando uno mira al parlamento, lo mínimo que escuché hace pocas horas es que tienen hasta prácticas antisindicales algunos parlamentarios. Despiden a funcionarios que están con licencia o que tienen alguna, por ejemplo, fuero sindical. Que hacen a sus conductores de auto manejar por sobre la norma si les cursan una infracción, las hacen pagar a ellos mismos, les queda la licencia retenida, pero los hacen manejar igual. Es decir, uno dice, los parlamentarios de este país son aquellos que redactan nuestras leyes y las aprueban. Y son los primeros llamados, por lo tanto, a cumplirlas. Y no las están cumpliendo. Y cuando están pidiendo crédito sin intereses, sin reajustes, a 28 meses, lo que están haciendo es usar la plata de todos los chilenos y probablemente alguien dirá, bueno, pero si está bien, está bien pedir un adelanto en la pega. Pero por lo menos los chilenos tenemos que saberlo, como mínimo. ¿Dónde está el camino de salida de esto? Usted me dice, vamos a las organizaciones más chicas. Sí, pero le estamos pidiendo a la gente que haga la pega de otros. Quiero señalar lo siguiente. Tenemos también un tema más complejo. Las buenas noticias en Chile no son noticias. Y pareciera que Chile se estuviera cayendo a pedazos. Y te quiero señalar, por lo menos, lo personal. Yo estoy trabajando con un proyecto de mi oficina parlamentaria que hoy día se transformó en una fundación. Hemos entregado en cinco años 4.000 sillas de ruedas en mi región. 4.000. 1.000 catres clínicos. Tenemos un programa de postrado. Estamos trabajando con los pescadores artesanales, con las encarnadoras de San Antonio. Tenemos becas estudiantiles. Estamos trabajando con un programa de pianos para la región, para los centros culturales. ¿Tú crees que alguna de esas materias, si no lo digo hoy día, ha salido en algún medio de televisión, en algún diario, en alguna radio? No, porque las buenas noticias en Chile no son noticias. Yo te desafío, Scarlett, que tú revises los principales medios chilenos. Una buena noticia que esté pasando en Chile. Yo te voy a contar también la experiencia de un canal de televisión, amigo, y que le dije, oye, ¿por qué no una buena noticia? Ya, dijeron, ¿sabes qué buena idea? Partieron dos meses haciendo este ejercicio. Partía de 24 puntos de rating. Cuando llegaba la noticia buena del día, bajaba a tres puntos. Porque hay un morbo en Chile. En términos de, finalmente, lo que vende es el desastre, es finalmente la mala noticia. Entonces, yo también creo que hay que... Pero tampoco es que no sea cierta esa noticia. No, 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 no estoy diciendo aquello. Te estoy diciendo que no solamente hay mala noticia. Y hay grados de responsabilidad, por supuesto. Y los grados de responsabilidad son compartidos y de todo. No te estoy sacando el bulto al tema. Pero lo que te quiero decir es que acá tenemos que trabajar colectivamente para cubrir el proyecto colectivo país. Porque lo contrario que se nos viene por delante es un tema complejo. Muy complejo. Y quiero decirte, un país que tiene bajos niveles de confianza, interpersonal e institucional. Un país que no tiene mirada a largo plazo, sino que se mira al ombligo. La política mirándose al ombligo. Resolviendo los problemas de la política. Y no de los ciudadanos. Tercero, cuando tenemos un país con una cultura del metro cuadrado asentada. Donde el sistema económico tiene responsabilidad. Sí, tiene responsabilidad. Donde se exacerba la competencia versus la colaboración. Entonces, ¿qué hacemos? El resultado es de carácter reservado. Y por eso yo llamo, finalmente, a que todos los actores, incluidos los medios, sigamos capaces de encontrar el camino para que Chile vuelva a la senda en verdad. En verdad. Nadie está pidiendo que ocultemos la falta. Por el contrario, la falta tiene que ser sancionada drásticamente. Yo creo que, más que su frase de pronóstico reservado, yo creo que más bien Chile está viviendo, como diría un médico, en una situación de, a ver, estable dentro de su gravedad. Porque cuando a alguien se le ocurrió empezar a buscar debajo de la alfombra, empezó a descubrir que en realidad había bastante más mugre de la que nosotros veíamos públicamente. Cuando alguien descubre la colusión de los pollos, y se demoran seis años en condenar a estas personas, y las condenas son 60 millones de dólares, pero en realidad lo que ganaron es muchísimo más, uno dice a la gente, le sale barato burlar la ley y hacer lo que quiere. Porque después de los pollos vinieron las farmacias, porque después de las farmacias vinieron los papeles higiénicos, y hoy día de nuevo los supermercados y la carne de pollo fresco. Entonces, al que quiere vulnerar, vulnerar o burlar la ley, le sale barato. Ese es el punto. Y entonces, ¿el epicentro dónde está? En el Parlamento, porque ahí se hacen las leyes y ahí se sanciona. Pero también, no solamente en el Parlamento, también está en el Ejecutivo. ¿Y por qué te lo quiero señalar? Porque estamos en un gobierno hiperpresidencialista. Finalmente acá, y la gente no tiene por qué conocerlo. Porque además, en el gobierno del presidente Eduardo Frey Ruiz Stable, eliminaron la educación cívica de los colegios. Entonces, hoy día también tenemos una dificultad que ahora vuelve la educación cívica de los colegios. Pero, en este gobierno hiperpresidencialista, con el sistema de urgencia, es el gobierno, el presidente de turno, el que determine qué se ve con preferencia en cada una de las comisiones. Por tanto, tenemos... El que pone la urgencia legislativa. El que pone la urgencia legislativa. Entonces, finalmente dice, este proyecto se ve y le pongo un plazo, una discusión inmediata, suma urgencia o urgencia simple. Y finalmente, el Parlamento termina trabajando para el gobierno, para las urgencias del gobierno, para las prioridades del gobierno, y no para las prioridades del país. Y este es el tema de fondo. Por eso soy partidario yo de cambiar este sistema hiperpresidencialista por un sistema semipresidencial, con un mayor control ciudadano en la actividad pública, con iniciativa popular de ley, proyectos de ley presentados. No te estoy hablando de cosas... Que la gente presente su proyecto, no solo los parlamentarios o el gobierno. Exactamente. Ese proyecto de ley ya lo presenté. Y está presentado también de mi autoría, el proyecto de ley para establecer los referéndum que involucren la posibilidad de consultar a los ciudadanos respecto a temas importantes, que tienen efectos vinculantes. La posibilidad del límite de la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores. Este fue el primer proyecto que presenté, asumiendo... ¿Cuándo lo presentó? El día que asumí, el 11 de marzo del año 2006. O sea, han pasado casi 10 años. Pasaron casi 10 años y una crisis política de esta envergadura para que ahora esté en segundo trámite constitucional. Y si ya viene en sala, y lo mandan a la Comisión de Constitución a dormir en el sueño de los justos. O sea, capaz que 20 años más, seguimos esperando. ¿Está de cuenta? Yo quería preguntarle si es tan importante la figura de un presidente en Chile. Ustedes en Renovación Nacional tienen al menos dos candidatos. Yo se lo pregunto a usted, senador Francisco Chaguán. ¿Sebastián Piñera o Manuel José Sandón? A ver, pero primero va a haber una primaria. Sí, claro, pero... Y yo voy a esa primaria. ¿Y por quién va? Ah, ¿por mí? Yo soy candidato a la primaria. Antes que ellos, por usted mismo. No, no, es que yo soy candidato a la primaria. Ya habemos tres candidatos en la Renovación Nacional que estamos disponibles ahí en la primaria. Que está Alberto Espina, está Manuel José Sandón y estoy yo. Y yo quiero decirle que yo represento un sector que está absolutamente invisibilizado. Yo represento a los ninguneados de siempre. A las regiones. A las regiones que nunca tienen voz. Que nunca las escuchan. Porque las élites económicas y políticas, transversalmente, de todos los partidos políticos, todas las que gobiernan, viven en cuatro comunas. En Las Condes, en Los Arnechea, en Providencia, o en Vitacura, si es que en alguna otra. Y le quiero decir que esas cuatro comunas finalmente invisibilizan al resto del país. Ellos creen que Chile empieza y termina en la región propitana. Y yo creo que están muy equivocados. Y yo creo que acá no ha habido conciencia de la necesidad de que las regiones sean escuchadas. Y yo le quiero advertir al gobierno, como se lo dije al ministro del Interior, que cuando yo nos fuimos a pedir el grupo de senadores regionalistas al ministro la necesidad de centralizar Chile y que le pusieran urgencia. Y Burgo, que es amigo mío, Jorge, entre broma y en serio. Y existen las regiones, ¿hay prioridad para eso? Mira, hay. Y las regiones se van a hacer escuchar. ¿Dónde vive el ministro Burgo? En alguna de esas cuatro. En Providencia. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos de inmediato con el senador Francisco Chaguán para hablar de descentralización. No se vayan. Digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡Zero!